Ah, 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 ah Y esta es la banda Láser, oiga, ánimo compa Que bonito es lo bonito Y ahí le vamos saludos pa' todos los paisas de Guanajuato Levante el sombrero viejo, levante el sombrero Salucita al abuelo ya ¡Ah, ah, 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 ah! Emprendas de la fiesta del feypero esta noche ¡Buenas gracias! 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 1 ¡Gol! 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 ¡Vamos! En el 75%. Venga con la declaración. Tengo creo que teus jeu. Menos combate, Bueno ondo afirma. La selección justa. Bueno ¡Halo con conocerecamDIE! ¡Halo con directo SR de la Vista! Y ahora está, la patria ahorita, a pie de la pista, el dinero suave con la izquierda, en repetidas opciones a la regencia de la casta, una cuenta y el punto derecho se para acá, se hizo cerrar, explotando el vector, los peños de esta declaración del debate y el mejor de cada uno de ustedes, muestra de la vida, el cine, 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 El campeonato es un campeonato. Aquí enéraganchismo, aquí viene Puján y pepear El chaval de aquí, sigue el chaval de Amado La cuarta para la compagna, la figura, aquí en nota Quiere un club de liga, chaval de fruta Se dan un índice de Andrés, sigue un chaval de oro Sigue el chaval de Amado, vayamos allá Aquí viene Puján, chaval de Amado En el nuevo de Arizona Arrepúntate Un fuerte tiro en su puerta ¡Campato y señores! ¡Aquí está el juego en juego! ¡Lito y oro! ¡Luego en el resto! 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 ¡Den danos! Gracias. 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 Gracias.